El Jardín de los Presentes Y a los muchachos del Jardín de los Presentes Chao queridos Soy Miguel Zabaleta Gracias Desde el barrio porteño de San Cristóbal Transmite Zoe Siete años llevando lo mejor del rock and roll argentino al mundo A través de www.radiozoe.com.ar Y en su frecuencia modulada de 107.1 MHz Radio Zoe Condenados de rock Y vamos Usted se ha comunicado con el Jardín de los Presentes Por favor, deje su mensaje después de la señal Hola, mi nombre es Jorge Sendo Quería invitarlos este viernes 23 A Tabaco, Estados Unidos 265 Donde vamos a tocar con mi trío Despidiendo el Año Y con tríptico de banda invitada Así que va a estar buenísimo Los esperamos Abrazo grande, saludos a todos Viernes 30 de noviembre En el Centro Cultural San Isidro se presenta Tonolec Ese dúo maravilloso que fusiona ritmos ancestrales Música popular, folclore Algunos toques de pop también a veces Y para conversar y para charlar de eso Y de lo que viene desde la última parte del año Estamos en línea con, ni más ni menos, con Charo Bogarín Parte, por supuesto, el 50% de la mitad Ese dúo maravilloso que conforma con Diego Pérez Para que nos cuente entonces un poquito De cómo viene este último tramo del 2018 para Tonolec Te saluda Mariano, buenas noches Charo ¿Cómo te va? Buenas noches para vos Y bueno, para toda tu audiencia también Muchísimas gracias por este ratito Bueno, se vienen shows, Jack Para empezar a cerrar el año Un año más de vida para Tonolec también Este 30 de noviembre, como decíamos recién en San Isidro Después en el Tazo, mitad de semana La primera semana de diciembre Bueno, contanos Charo un poquito Cómo se van preparando Para encarar esta última parte ya del 2018 Y bueno, con muchas ganas de celebrar este 2018 Que también nos encontró con viajes afuera Con conciertos muy lindos aquí También en Argentina De cerrar este año con estas dos últimas fechas Estos dos últimos conciertos Como decías, en San Isidro el primero Y aquí en el emblemático Torcuato Tazo Que siempre fue como un signo de tango Y luego se fue folclorizando Hasta bueno, tener bandas como Tonolec Hoy en día dentro de su programación, ¿verdad? Hemos hecho un año muy muy lindo con Tonolec Siempre difundiendo nuestras raíces Fusionando esta música electrónica Que nos distingue con los cantos originarios Con los cantos en lengua com, en lengua guaraní Y haciendo un recorrido Vamos a hacer esto que nos encanta Que es elegir canciones que cantamos siempre Otras que no cantamos casi nunca Dejar al público también un poquito Esa decisión de, bueno, qué tema quieren Qué canción quieren escuchar Y así celebrar junto a la gente Este fin de año En donde, bueno, el arte También es como un Un bálsamo, un refugio Para nuestras penas Para nuestros dolores Para celebrar nuestros Triunfos, nuestros amores La música es como que concentra todo Todo ese espíritu Así que, bueno, preparándonos bien con Diego Para despedir el 2018 Que, como te dije, ¿no? Tuvimos un viaje a Canadá muy lindo este año Sí Mostrando nuestra música Estuvimos hace poco en una escuela Con cientos de niños Haciendo coreografías Con música de Tonolec Y nosotros cantando en vivo Bueno, un año que nos ha regalado Muy, muy lindas Muy lindas cosas Muy, muy lindas vivencias Y como decías recién, Charo En un momento también que Se necesita tanto el arte Tanto la música Tanto rescatar lo nuestro Ir a las raíces Esa propuesta que Tonolec Viene haciéndose hace años, ¿no? Exactamente Yo creo que Bueno Como te decía El arte es refugio Refugio para Para encontrar Quizás aquello que Que nos está faltando En una vida cotidiana Que nos está faltando En Por parte de De los lugares en donde vivimos De los gobiernos Que nos tocan Y Y el arte se resiente mucho también A nivel de que Cuando uno quiere hacer fechas En donde La gente tiene que asistir Pagar un ticket Que ahí nosotros también Vemos mucho Cómo está la sociedad En sí, ¿no? ¿Cierto? El arte es reflejo De esta sociedad Exacto Sabemos que Sabemos que económicamente No estamos En condiciones Quizás De asumir Esos gastos De pagar Y así toda la gente Junta la moneda Asista a los shows Así que imagínate Cómo Cómo no vamos a valorar Nosotros ese gesto Y cómo no vamos a A regocijar a la gente Luego Con nuestra música Es ese lugar En donde creo Que muchos esperan Acudir Para sanar Para curar Para encontrar Ese lugar De alegría Que quizás En otras circunstancias No lo estamos No lo estamos viviendo No lo estamos pasando bien ¿Qué tal? Charo Alejandro Te habla ¿Cómo estás? Feliz día de la música ¿Cómo te va Alejandro? Muchas gracias ¿Sabes qué? Te quería consultar Justamente Lo que nombrabas recién De esta interacción Que tienen con los nenes En los colegios Y bueno Nada Saber ¿Qué ves En el reflejo Con los niñes Que están Escuchando esta música Quizás por primera vez ¿Cómo ¿Cómo interactúan ellos Con este Este descubrimiento? Bueno Para nosotros Imagínate Que es La mejor devolución De saber Que estamos haciendo Un camino Un camino Con responsabilidad Un camino De enseñanzas De aprendizajes Los niños Son nuestro futuro Entonces sentir Que ellos Toman nuestra música Como algo divertido Algo sano Para aprender Para jugar Para divertirse Cantan En lengua con Cantan En lengua guaraní Y creo que ellos Son el futuro Eso es lo que a mí Me esperanza mucho De nuestros recitales Y de El tipo de música Que hacemos También convoca Un muy lindo público Claro Una base En el pasado Digamos Sí Y los educadores Están ahí también Haciendo fuerza Para impartir Esta educación Con identidad Una música Con identidad Que escape A lo que son El reggaetón O las cumbias O los O ritmos Que son Más populares Pero que quizás No tienen Esta raigambre Que tiene Una música Con lenguas Ancestrales Con un contenido Más identitario ¿No es cierto? Lo que uno aprende De chico No se lo olvida jamás Por lo tanto Imaginate vos Lo valorable Que es para nosotros Que gente De la educación Que maestras Que hacen proyectos Que trabajan Con los niños En primarias Secundarias Y jardines de infantes Usen nuestra música Hagan conocer Esta música ¿No es cierto? Entonces Los niños Se van criando Y van creciendo Con 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 una Cuestión cotidiana Hacia lo que somos ¿No? Hacia las sangres Que tenemos Hacia la cultura Que tenemos Que amar Y valorar Entonces Ya está Están bailando Y están Cantando Estas canciones Que tienen lenguas En com En guaraní Entonces después Empatizar ellos Con todas estas causas Que tienen que ver Con pueblos originarios Que tienen que ver Con defender lo nuestro Va a estar implícito Es más familiar Exactamente Ya lo están mamando De pequeño Y quieras o no Esto te está transmitiendo Una Un lineamiento Una ideología Si querés Una identidad cultural ¿No es cierto? Es muy fuerte Lo que se logra A través de la música Claro Y en esa línea Que te preguntaba Alejandro De sensaciones Y de sentimientos En este caso De los chicos Yo te llevo más allá Y te pregunto Puntualmente ¿Qué te pasa a vos Cuando tenés que interpretar Canciones que tienen que ver Con la cultura De los com Con la cultura De los guaraníes Como decías recién Cuando son también Comunidades Pueblos Tan agredidos ¿No? Por los gobiernos Por las políticas Bueno A nosotros nos tocó Vivir de todo Primero Nos tocó Vivir una educación Para empezar Europeizante Donde al indio O al originario Se lo trata como barbarie Claro Como algo peyorativo Tuvimos que transformar Esta visión Desde tonolet Y empezar a mostrar La música De nuestros pueblos Originarios Desde el orgullo Desde lo que tienen Desde su sabiduría Porque también El tener una imagen De lástima Hacia los pueblos Originarios No favorece Nada En su crecimiento En su desarrollo En equiparar Digamos ¿No? En la balanza Todas estas sangres Que tenemos Porque si es cierto Hay sangre europea acá Y yo también Hasta tengo sangre italiana Pero tengo sangre guaraní Y eso nunca me lo dijeron Y eso está De manifiesto En mi rostro En mi color de piel Claro Entonces fue Recuperar Primero eso Y bueno Después Mostrarlo Difundirlo Y hoy El mayor lugar De resistencia Y de combate Yo digo siempre La trinchera Que yo he elegido Para esta lucha Y para Esta defensa De nuestra identidad Cultural Nuestra trinchera Es la música Porque es un lenguaje Que lejos de Dividir Hace Empatizar al otro Desde el amor Desde lo bello Entonces Ahí es mucho más Fácil Hacer sentir al otro Ese amor Por la identidad Y por los pueblos Originarios Que uno sienta Al abordar Este tipo de música ¿No es cierto? Así que Creo que también En estos tiempos Difíciles Donde quizás Creímos Algunos Creyeron Ingenuamente Que Gobiernos Neoliberales Podían Llegar a resaltar Más lo originario Darle un lugar A nuestros pueblos A través de su representatividad En diferentes instituciones Eso no pasó Claro Realmente no pasó Y lo que pasó Fue En las décadas Anteriores ¿No es cierto? Desde que empezamos Con Néstor Kirchner Las políticas de Cristina También Esa es mi visión Desde adentro Digamos Después de ahí Compartir o no Compartir muchas cosas Se puede discutir Hasta el cansancio ¿No? Seguro Pero en materia Yo creo que De pueblos originarios Donde se dio Un buen impulso A nivel institucional Y gubernamental Fue durante el periodo Kirchner Y ahora está siendo Muy difícil Y lo vemos En todo nuestro Continente Latinoamericano Estamos de moda Con lo neoliberal Exacto Y nuestros Nuestros gobiernos Populares Bien dicho Y bien entendido Han sido Se han retrotraído ¿No es cierto? Y bueno En particular En lo que refiere A pueblos originarios Esto no es Para nada Auspicioso Nosotros resistimos Desde la música Desde nuestro mensaje Del amor Y desde mostrarlo Desde el orgullo Desde su sabiduría Desde lo que tienen Que es mucho Charo Garín Un gustazo muy grande Invitanos Formalmente ya Para el 30 Y para el show del Tazo Con eso te despedimos Agradeciéndote muchísimo Por esto Por estas palabras Por tu lucha Por tu música Por el arte Y agradecerte de verdad No, por favor A ustedes Gracias por el espacio Creo que la música Es la que mejor Habla por nosotros Así que bueno Encontrémosnos Y reencontrémosnos A través de la música En estos espacios lindos En San Isidro Donde estaremos En el Torcuato Tazo Donde estaremos La gente Nos pueden seguir Por el Instagram De Tonolet De la Charo Punto Oficial Por los Facebook También De Charo Bogarín Diego Pérez Y Tonolet Así que ahí Van a estar al tanto De por qué rumbos Andamos Un abrazo muy grande Charo Un abrazo Para ustedes chicos Pásenla linda Chao, gracias Nos vamos escuchando Un tema De Tonolet Justamente honrando Un poco a la música Internacional A nuestro rock Honrando a Gustavo Cerati En la Ciudad de la Furia Allá viene con nosotros La Parla Raviolo Me verás volar Por la zona De la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Nada cambiará Con un aviso de curva En sus caras veo el temor Ya no hay fábulas En la Ciudad de la Furia Me verás volar Sobre terrazas desiertas Sobre terrazas desiertas Antes que todos despiertas Antes que todos despiertes Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas 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 Sabrás ocultarte Viene y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Un hombre al lado Extraña la tierra Entre la niebla ¡Suscríbete! 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 Lo que me une con la ciudad de la jubilidad Me verás caer como una flecha salvaje Me verás caer entre vuelos en tus brazos Vuelves a iré, hay tan susceptibles Es el destino de furia, es lo que en sus caras persiste Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Sabrás ocultarte bien y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Un hombre al lado extraña la tierra Entre la niebla 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 ¡Suscríbete al canal!